Arrancamos este vídeo nomás gente, ¿cómo están todos? Les comento gente, ya de una, ya me meto de una en el tema Arrancan las rebajas de verano gente, arrancan las ofertas de verano de Steam Si, hoy 23 de junio, jueves, arrancan las ofertas de verano de Steam Gente, está llena de juegos que van a estar baratísimos para que puedan comprar, para que puedan conseguir Esos juegos que estabas esperando, que estabas anhelando, que bajen Que por favor, que baje el precio, que haya una oferta, una oferta especial de fin de semana, lo que sea bueno Ahora mismo tenemos las ofertas de Steam de verano del 23 de junio, o sea hoy, hasta el 7 de julio Gente, tienen dos semanas para conseguir todos sus juegos favoritos con rebaja Obviamente les traigo una lista que se filtró de todos los juegos que se están rebajando gente Y los que pueden llegar a rebajarse también A ver gente, acá tengo una lista de los juegos que se están rebajando en este mismo momento Tenemos por ejemplo, Cyberpunk 2077, Lost Sims 4, Forza Horizon 5, Rust, Dead by Daylight, Raft, God of War, Destiny 2, FIFA 22, Dying Light 2, Stay Human, Red Dead Redemption 2, Black Desert, GTA 5, Death Types, City Skyline, Phasmophobia, V-Racing y muchísimos más gente Hay un montonazo de títulos que pueden conseguir en Steam en este mismo momento Las ofertas de verano están a full, están que arden gente Así que no te pierdas la oportunidad de conseguir ese juego que tanto estabas esperando en tu lista de deseados Ya mismo podés correr a ver las ofertas que vas a encontrar gente, vas a encontrar de todo Entre los que la gente más pedía, Rust, Rust volvió a estar de oferta gente Dead by Daylight, Raft que acaba de salir con su último capítulo Gente, corran a comprar los FIFA 22 que está arrasando en esta semana Que había tenido hace poco una oferta, otra vez vuelve a estar de oferta Gente, aprovechen estas ofertas Fasmophobia que se trae con un montón de actualizaciones Gente, que se viene tremendo Así que ya saben gente, corre a comprar tu juego en Steam porque las ofertas de Steam de verano ya arrancaron Y no te olvides de pasarte por Epic Games también Que están regalando juegos todos los jueves Gente, yo les voy a estar avisando siempre que estén regalando algo en Epic Games también No se preocupen El día de hoy gente tenemos Game of Thrones de Board Game Digital Edition Ya pueden reclamarlo gratuitamente en la Epic Games Y también tenemos Car Mechanic Simulator 2018 Gente, tienen estos dos juegazos para reclamar Sí, quizás no son tan juegazos Pero bueno, tienen juegos gratis para reclamar Eso ya es una novedad, es buenísimo Así que vayan, reclámenlos que les queda guardado en la biblioteca de Epic Y después lo pueden jugar el día que se les cante Como ya les dije entonces, hacemos un resumen Ofertas de verano de Steam De 23 de Junio al 7 de Julio Y los dos juegos gratis que tienen en Epic Games Store Corran a buscar sus juegos en Steam a comprarlos Y en Epic a reclamarlos Gente, nos vemos en el próximo video Donde yo les voy a estar comentando todas las ofertas que haya Nos vemos en el próximo video Y por favor no te olvides de suscribirte Para estar enterado de todas las novedades que puedan llegar a salir De juegos gratuitos o de ofertas especiales que haya Gente, nos vemos Chau